¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de El Salto del Tequindama entre brumas y leyendas. En esta emisión podemos observar una imagen de un billete de un peso oro emitido por el Banco de la República en el año de 1959, donde se destaca, entre otros paisajes, El Salto del Tequindama, la monumental cascada que ha sido inspiración de múltiples mitos y leyendas, la mayoría provenientes del pueblo muisca. Hemos visitado el lugar y hemos hablado con los habitantes de este icónico sitio ubicado en Cundinamarca. Así luce en la actualidad El Salto del Tequindama. Desde la casa-museo que lleva el mismo nombre de la cascada, que, entre otras cosas, Tequindama entre los muiscas significaba caer hacia abajo. Había pasado muchas lunas en que no se había vuelto a aleitar mis ojos con este majestuoso espectáculo que ofrece El Salto del Tequindama, cascada donde el río Bogotá, de fuertísimo canto, se lanza desde 157 metros de altura, dejando la sensación que se suicida al caer en el helado lago de los muertos, produciendo un estruendo como los truenos que el río Chipchacúm descargaba furioso sobre la tierra. El río Bogotá, antes llamado Funza, que en muisca significa varón poderoso, nace en el páramo de Huachineque, que en muisca significa India Brava, a un lado de Villapinzón, a 3.300 metros de altura, sobre el nivel del mar. Después recorre 380 kilómetros, pasando por 47 municipios, hasta que desemboca en el río Magdalena. El Funza fue, en tiempos lejanos, santuario de los muiscas. En una crónica de la época colonial de 1530 dice, Las mujeres dan a luz a sus hijos en el hermoso río de aguas cristalinas, rebosantes de vida. Ansioso, quería oír de sus habitantes alguna leyenda, o historia sobre el salto del Tequendama. Me dirigí a una vendedora de comida. Antes de saludarla, ella muy gentil me saludó primero. Buenos días, señor. A la orden, todo aquí está fresquito, hecho con mucho amor. ¿Qué le provoca? Le devolví el saludo, pedí unos envueltos de maíz y un café. Después de indagar por cosas cotidianas de su trabajo, le pregunté, Vecina, ¿qué hay de cierto que las almas de quienes se han suicidado en el salto quedan penando? Doña Fermina, ¿cómo se llama? Contestó, eso es muy cierto. El 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, en la noche se oyen llantos, gritos y quejidos. Incluso yo he visto sombras de aves volando y emiten algo así como un quejido que da miedo. Son las almas de los suicidas. Cuando yo oigo esos lamentos, me levanto a rezar varios padres nuestros y ave marías para pedirle a Dios que les perdone el pecado de haberse ensuicidado porque lo único que tiene derecho en quitarnos la vida es Dios nuestro Señor. Las almas de los suicidas no pueden entrar al reino de los cielos y padecerán por siglos. Así de sencillo. La hija de Doña Fermina, estudiante de la Universidad Nacional, viene los sábados y domingos a ayudar en el negocio de sus padres. Ella ha estado atenta escuchando las narrativas de su mamá. Le pregunté si ha experimentado todo lo que dice y la joven contestó, yo nunca he escuchado nada, lo que pasa es que las personas supersticiosas y otras que seguramente se les ha aflojado algún tornillo oyen cosas raras. Estaba atenta a la narrativa de la joven, la cual se declaraba beligerante activista de los cambios propuestos por el autor presidente Petro. Por desgracia, dice, hay una derecha fascista ferniciosa que impide que Colombia avance con las reformas, una de las más urgentes, la reforma agraria, pues se trata nada menos que de la seguridad alimentaria. Se interrumpió la charla porque la muchacha exclama con alegría, llegó papá, el profe, como lo llaman, se bajó de su auto, pasado de moda y saludó con su agradable acento paisa. De una le comenté un interés por conocer la historia del salto del Tequindama. El profe amablemente contestó, bueno, algo conozco, yo siempre comienzo por referirme al hotel de muy bonita arquitectura estilo republicano, que en principio se llamó Castillo Bochica. Este fue diseñado por el arquitecto Pablo Cruz en 1923. El castillo solo lo disfrutaban las élites de la sociedad, eran gente de bien como dicen ahora, hombres y elegantes mujeres venían a divertirse. Después de la medianoche y de unos buenos tragos entre pecho y espalda comenzaba la recocha, mientras tanto las pobres almas que estaban allá abajo, en el lago de los muertos, encalambradas de frío, no podían subir a clavarse unos cuantos guarilaques y rumbear un poquito. Doña Germina interrumpió, viejo, no se burlen, mi Dios lo va a castigar por lenguilargo. La verdad es que el profe le pone guasa la narrativa. Continúa, conocí un señor que fue portero del castillo y me contó que una noche llegaron no menos de un centenar de almas, entre hombres y mujeres, queriendo entrar a la fiesta de la élite, ingreso que el portero negó, pues la fachada era deprimente, además que eran chusma, las cosas se fueron poniendo complicadas, cuando comenzaban a llegar más almas con pancartas que decían, abajo el padecimiento eterno, entrar al cielo es un derecho, cubriaban a todo pulmón, las almas unidas jamás eran vencidas. La gente que estaba en la fiesta llamó de manera urgente al presidente de la república y este de inmediato envió ejército y policía y de una entró disparando. El saldo de heridos fue de un centenar, a 48 almas le reventaron los ojos. A partir de 1930, los suicidios eran personas entre 15 y 25 años de edad. Escogían el salto del Tequendama como el sitio más seguro para despedirse de este mundo. Hoy ya nadie se suicida aquí. Creo que los que tienen vocación han desistido en hacerlo porque saben que el río está podredo, contaminado y no quieren morir infectados. Se sabe que 800 tenoledas de desechos industriales son arrojadas diariamente al río Bogotá. El profe continúa el relato. En Catacoa, Dios Muisca fue quien le dio inspiración a los artistas de la palabra para que crearan míticas leyendas de amor y del origen del Tequendama. La más conocida es el mito relacionado con Bochica. Pero hay otras leyendas que vale la pena evocar, en particular el bello relato de Unzahúa, su hermana Monseta, del origen del Tequendama. De acuerdo con el empírico cronista, dice la leyenda que el cacique Juan Sajúa se sentía profundamente atrevido por la singular belleza de su hermana, Nocentá, tanto así que se atrevió en ir a donde su madre y pedirle permiso para que su sangre fuera su esposa, petición que fue negada, ya que la cultura muisca, el incesto era castigado con la muerte. El cacique, encaprichado por el amor a su hermana, tuvo la idea de invitarla a la provincia de Chipatae, en donde la sedujo y celebró la boda. Regresaron a Unzah y la madre de Monseta observó que el vientre de su hija estaba crecido, concluyendo que fue embarazada por su hermano. La señora llena de ira le lanzó el cucharón con que revolvía la chicha en un gran recipiente de cerámica. Monseta esquivó el golpe y el cucharón se estrelló contra la vasija y dice la leyenda que corrió tanta bebida que se formó lo que hoy conocemos como el Pozo de Donato. La muchedad de hombres se levantó contra Unzah Suá, obligando a la pareja de hermanos a huir. El cacique herido en su amor propio subió a la loma de los ahorcados y desde allí mal dijo a Unzah y a su gente sufrirán de tristeza y frío, sentenció. En su vida llegaron a Susa, en donde Monseta dio luz a un niño. Un grito desgarrador inundó la provincia. Fue el alarido de horror de la madre cuando vio que su hijo se convirtiera en piedra. Unzah Juá, desesperado, tomó el arco. Lo templó poniendo sobre éste una saeta de oro. La disparó con todas sus fuerzas con el fin de que ésta le indicara la ruta a seguir. Caminaron los hermanos por días y noches enteras, siguiendo la ruta que señalaba la flecha, hasta que ésta cayó en lo que hoy conocemos como el Salto del Tequindama. Allí la campó a Usunzah Juá y Monseta, quienes fatigados se unieron en un tierno abrazo. Bochica consideró esta escena como un acto que violaba las reglas morales de los muiscas. Y sin vacilar ni un momento, los convirtió en dos inmensas rocas que de inmediato fueron separadas por la monumental cascada, el Salto del Tequindama. ¿Conocías esta leyenda? ¿Qué opinas de las historias del Salto del Tequindama? ¿Conoces esta hermosa fuente de agua? Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos por una próxima emisión. Hasta la próxima.